PanFootball la puedes descargar por Android y por IOS Puedes seguir a tus selecciones favoritas, a tus equipos favoritos, a tus jugadores favoritos Así recibirás notificaciones con los goles, alineaciones, noticias Todo lo que está pasando y lo mejor que es en tiempo real Y es totalmente gratis También puedes ver los partidos de la Bundesliga en HD Aquí en la cancha con bombolete te recomiendo 100% Descárgala, te dejo el link en la descripción ¡Hola! Estamos de vuelta en otro capítulo de En la cancha con bombolete Donde el día de hoy analizaré la derrota de Universidad Católica frente a Pérez de local 1 a 3 Que habían ganado de visita 2 a 1 Con un buen partido Pero quedó manifestado que sin huerta en el fondo Y San Pedri en punta, no hay recambio En Católica Y jola muy mal en los cambios Porque hace un cambio Al final del partido saca a Saavedra, mal ojo Saca a Saavedra, pone a Gado Silva que viene sin continuidad Y hace un foul Y ahí fue el 3 a 1 Porque decían Avenales antes Al final del partido, mal cambio Gana junto a One X Beat Acá podrás apostar por las mejores ligas tanto sudamericanas como europeas Además recibe un increíble bono de hasta un 100% en tu primer depósito Sigue el enlace y comienza a ganar ahora ya con nosotros Yo ya aposté para el día de hoy El partido de Racing vs. Boca Juniors Aposté 20.000 Que pasaba Boca Juniors Para aprobar Y aposté por el Bayern En la Bundesliga Que ahí les dejo los pantallazos Entonces, si es que se creen Que saben de fútbol Pueden apostar Y pueden ir juntando Su capital Como lo iba haciendo yo En One X Beat Bueno, volvemos a la pisaca Juego con Dituro En el arco Gran partido Si es que no es por Dituro Podría haber sido 5 goles Fácil Estaba muy fácil de entrar Permeable Universidad Católica Y queda demostrado Por donde corrieron los jugadores Que quedó manifestado que el medio campo Fue absolutamente dueño Vélez Salf Pablo Galdani en el medio Y Mancuello Que lo hicieron muy bien En mitad de cancha Y fue salida Estaba muy abierto Y Agüet Muy abierto Agüet Yo creo que Ya El torneo nacional Anda bien Pero internacionalmente No lo hace bien En los partidos importantes Desaparece Agüet Y todo va tan bien Yo creo Que como va a tener Ese sobrenombre Que le dicen Luli No una mujer Luli Luli Ahí va Luli Bueno Entonces Dituro Rebolledo Ganado Acá Fuente Muy mal Fuente Pero muy mal Huerta es el que ordena La defensa de Universidad Católica Y es el que digo yo Que es el central De la selección chilena Y que han manifestado Que sin cuenta Le podrían haber hecho Cinco goles fácil A la Universidad Católica Así que Dituro No juega tan bien Como el día de hoy Parot Que se jugó Un mal partido Pero es lo que es Parot Que para el fútbol Chileno Nacional Lo hace bien Pero internacionalmente No Y todo va Es la actitud Yo el video anterior Que hice De la selección chilena Lo hice con mucho Ímpetu ¿Verdad? Y todos me dicen No Es que Muy agradecido Ser así Muy imponente Eso es lo que le hace falta A los equipos chilenos Esa es la impronta Que necesitan los equipos Para clasificar Como Vélez El día de hoy ¿O no? Salió con todo así Enojado A ganar Universidad Católica No Un desastre Bueno Pasaba Boussat Y el segundo tiempo Orellano Que hizo un golazo Que se metió Y la metió No fue Responsabilidad De Dituro Ni tampoco De Sabera De Palot Porque es El volante externo Y ese lo agarra El lateral izquierdo Y el penal La mano fue De Fuente Revisada por el VAR Que A los 17 Gol de Tarragona De penal Revisada por el VAR Y Barot Muy mal O sea Estaba La masa Por este lado Seguimos Sabera No se jugó Un buen partido ¿Por qué? Porque fue en salida Estaba muy abierto Y Agüen También Ambos Jugadores Estaban Muy abiertos Intentando entrar Por las puntas Y no podían Porque estaba muy bien Parado Vélez Vélez Que después Vamos a ir Con la formación De Vélez Sabera Muy solo Marcando a Centurión Que después fue Sustido por Plusero Que fue el que hizo El 3 a 1 O sea Muy bien en los cambios Mauricio Pellegrino El DT De Vélez Sabera Muy solo No se jugó Un buen partido El día de hoy Fue salida Agüen Lescano Lescano No pasó No llegó A línea de fondo No sacó Ni un centro Que fue Sustituido por Bonanote Que todos piden A Bonanote Que entre Bonanote Que entre Bonanote Que por favor entre Bonanote Ya Entonces cuando le dan La oportunidad A Bonanote No le apunta Al balón Entonces Ahí tuvo la oportunidad Entonces No pasó nada Con ese cambio Tampoco De Lescano Con Bonanote Que no entró bien Fue salida Intentando Llegar a línea de fondo Que es su trabajo Pero Se mezclaba con Lescano Chocaban Mal planteamiento Táctico De Hollot Valencia En punta Un desastre Ahí está El trabajo Creo yo De lo que Toda universidad Católica Yo creo que Deberían cambiar Universidad Católica Partiendo Desde abajo Desde la Motivación Que deben tener Los jugadores Para Ser de universidad Católica Yo fui Caer Desde universidad Católica Y falta Transmitir Pasión Y pasión Es lo que le hizo Falta a Universidad Católica El día de hoy Valencia Punto Por este lado Que no lo hizo muy bien Porque estaban bien parados Vélez Estaban con los dientes Afilados Y vinieron A Clasificar Mentalizado 100% Mentalizado Mentalizado Pero acá Uno Si es que se mentaliza Se mentaliza O intenta retransmitir Para que se mentalicen Los jugadores No Mira Está loco Es muy prepotente Hay que bajar No Hay que ser Prepotente Te digo yo Pero en la cancha De fútbol Contra el adversario Si Es un juego Pero también Es un juego De pasión De honor No es solo Diversión Agüed por este lado Y Puch Y voy al otro lado Hoyos Que volvió Buen arquero Después Abraham Excelente Valencia No hizo Nada No pudo Entrar Al área No podía Entrar Abraham Se lo comía Y Janet Por el otro lado Viento Nada Valencia Pero nada Una Se cayó Solo Se cayó Estaba así Y se cayó Se cayó Y es Universidad Católica El mejor Equipo Supuestamente De Chile Bueno Un que Coquimbo Que puede sacar La cara Por Chile Así que Lo vamos a apoyar A Coquimbo Y bueno La Hoyos Y a Neti Abraham Ortega Del lateral izquierdo Muy bien Porque Ni Fuenzalía Ni Lescano Pudieron Entrar por ese lado Y también Tuvo una En el primer tiempo Que Enganchó Y tuvo un palo Y después Tapó Dituro Con un Muy buen partido De Dituro Del lateral derecho Dos volantes Dos volantes de contención Mancuello Y Pablo Galdame Chileno Dueños De El medio campo Dueños No había Nadie En el círculo central Nadie Isabel Isabel Solo Marcando A Centurión Que después Fue sustituido Por Lucero Muy buen cambio De El entrenador Como dije Pelegrino Y En punta Tarragona Bouzal Que Fue sustituido Por Orellano Que fue Que hizo El golazo A los 73 De zurda La clavó Y Por este lado Jansson Que también Llegaba A línea A fondo Y el golazo Sería Complicado Gran partido De Vélez Salfia De El entrenador Pelegrino Felicitaciones Yo soy Imparcial Y este partido Fue Un justo Ganador Vélez Salfia Y es entretenido En estos partidos Donde los jugadores Dan El 100% Después Cuando tocan El pinazo final Ya no hay nada Que alegar No, nada, nada El partido Se perdió En cancha Por poca Actitud Malos cambios Y mal Pantamiento Táquico Ahí está El entrenador Que Piensan Que puede Solucionar El fútbol Chile Bueno Y ese es el programa Del día de hoy De Jean Pierre Bomba LED Que se despide Con mucho afecto A todos los suscriptores En la cancha Con Bomba LED ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!